Es a la única hora que volamos, no puedo volar a otro horario. Niño pues si tenía la curiosidad que se sentía volar, entonces por eso me llamó la atención pues trabajar en esto de los globos y después gracias a Dios surgió la oportunidad de enseñarme a volar. Y si, muchos me han dicho, me envidian mi trabajo, dicen no, que bonito trabajo tienes. Y la verdad si. Muy placentero, me gusta mucho. A 600 metros de altura, con óptimas condiciones climáticas y una vista sin igual, es como se puede percibir el cielo desde diferentes ángulos en el municipio de Tequisquiapan. Ahí volando el cielo de Tequisquiapan es como nos encontramos, alcanzamos hasta los 600 metros de altura y bueno se sienten muchas emociones. Para los que vienen por primera vez también un poquito de miedo, pero en realidad se siente demasiada tranquilidad y eso nos parece hermoso. Desde antes de las 5 de la mañana empleados y pilotos llegaron al Globopuerto, sitio en el que se llevaron sus globos de tela resistentes al calor. Desmontaron las canastas que transportan a los usuarios del servicio, hicieron elevar su vistoso medio de transporte. Ser piloto no es una tarea sencilla, Israel nos comentó que es una gran responsabilidad volar, es una pasión que necesita entrega y preparación constante, que requiere conocer el comportamiento del tiempo para evitar riesgos. Estamos tomando en cuenta el pronóstico de cómo está el clima, si está muy fuerte pues cancelamos por seguridad, cancelamos cuando está el viento arriba de 12 kilómetros, cuando hay neblina muy densa en la parte superior de la tierra y cuando hay lluvia. Las vistas son hacia el centro del bello pueblo mágico de Tequisquiapan, a la zona industrial e incluso hacia la peña de Bernal ubicada en el municipio de Sequiel Montes. No se compara ninguna con esta y estoy acostumbrado pues con un poco a la adrenalina, a experiencias, actividades al aire libre, pero pues muy diferente la experiencia aquí con el equipo. Siento si te gusta mucho. Sí, sí, la verdad sí. Las personas que volaron en los nueve globos que estuvieron de forma simultánea en el aire, se dijeron contentas por la experiencia, la mayoría de ellas realizó esta actividad por primera ocasión, algunos en pareja, otros en familia, pero todos quedaron más que sorprendidos y con ganas de hacerlo de nueva cuenta. Es una experiencia muy agradable y muy confortable. Es algo que hago por primera vez y me agradó mucho. Oye, te da... Yoeme Pumar es Fuerza Informativa Azteca.